Se ve muy bonita en esa foto. Sí, mi amor. Se ve hermosa. Le voy a poner diario estas flores que eran sus favoritas para que las vea desde el cielo. Mira, tía, él es Gerardo Fonsi, el señor que tiene tanto tiempo pidiendo una cita para conocerte. Mucho gusto, señor Fonsi. Señora Serrano, aquella frase de que el placer es todo mío, créame, nunca ha sido más cierta. Muchas gracias. Y bueno, ¿cómo sabía que me gustaban estas flores? ¿Tú le dijiste? No, no para nada, yo acabo de conocerla. Entonces, ¿esto es una casualidad o tenemos dos mismos gustos? No, la verdad es que soy un gran admirador de su sonata de las flores silvestres. Y bueno, uno no puede dejar de enamorarse de ellas después de ver lo que esperan en usted. Gerardo. Disculpe, no... No quise interrumpir su momento. Solo quería sentirme un poco más cerca de ella. Estamos muy tristes. Yo también, Emi, yo también. Camila, si puedo hacer algo más por ustedes, solo dímelo, ¿sí? De esa manera será como... como hacer algo más por tu mami. Ya que no tuvo la oportunidad de hacer algo más por ella. Perdón, pero... no te estoy entendiendo. No me hagas caso. Solo quiero decir que... ojalá podamos compartir algo más que este dolor. ¿Sí? Lo arreglaste. Adriana, por favor. Llevamos más de dos años juntos. Estamos a punto de casarnos. Es imposible. Imposible. Yo estoy casada, doctor. Estoy muy cansada. Que se vayan. No, 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 no. Suficiente. Vamos, acompáñanos. No nos obligue a usar la fuerza. No, pero por favor, doctor, explíqueles. Yo he estado aquí día y noche cuidando de ella y cuidando de su hermano también. Ya me dije que no tengo ningún hermano. ¿Pero cómo que no tienes hermano, mi amor? Ya, suficiente. La paciente ha pasado por una experiencia muy fuerte y necesita estar en paz. Llévenselo. Usted hable con los señores. Que se arregle esta confusión. El que nada debe, nada teme. Llévese. Es que yo no me importo, señor. Ella está en peligro, mi amor. Tienes que salir del hospital. Por favor. ¡Huye! ¡Estás en peligro! Los reuní a todos aquí porque quiero agradecerles por el apoyo que le han dado a mi familia en estos momentos. No tienes nada que agradecer, Elena. Toda la gente que está aquí queríamos muchísimo a la señora Mónica. Yo lo sé. Lo sé, Marta. Y sé que fue un golpe muy duro. Precisamente por eso me parece muy inoportuno que alguien haya puesto el disco de mi tía a medianoche. ¿Un disco? Yo no escuché nada. Ni yo tampoco. Yo estuve experto toda la noche. Tú, tú, Gabriel, siempre tan simpático y tan bromista, ¿no? ¿Te pareció muy simpático tocar el disco de mi tía a medianoche? Perdón, Elena. Pero yo creo que ni Gabriel ni ninguno de los que estamos aquí seríamos capaces de hacer algo así. No, perdóname tú, Ricardo. Pero yo sé perfectamente lo que escuché. Susana, ¿tú sabes algo? Elena, no sé qué fue lo que escuchaste. Tampoco sé qué fue lo que pasó anoche. Pero yo te aseguro que toda la gente que está aquí es íntegra y sería incapaz de hacer una cosa así. Lo último que quiero es una confrontación ahora, Marta. Pero sí les voy a decir algo y que les quede bien claro a todos. No voy a tolerar ninguna indisciplina y menos en este momento tan difícil para mi familia. Pueden retirarse. Por favor, por favor, nada más, nada más póngale protección. El que no lo comprende la quieren matar igual que a Jacinto, por favor. Por favor, oficial, póngale protección. ¡Adriana! ¡Ay! Hijo de su pelona madre. Míralo, Sánchez. Tan buen muchacho que se veía, ¿no? Y resultó todo un asesino profesional el güey. ¿Cómo te sueldo? ¿Estás más tranquila? Sí. Sí, doctor. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué dijo conocerme? Mónica, tratemos de hacer un esfuerzo. Concéntrate. Trata de recordar lo último que escuchaste, lo último que viste antes de despertar. Eh... Yo estaba en mi casa firmando unos papeles, eran muchos papeles. ¿Qué tipo de papeles? Cosas importantes, documentos. Después de eso, solo... solo recuerdo a mi hija llorando. ¿Tienes una hija? Dos hijas, Camila y Emiliana. Fue Camila a quien vi llorando, la mayor. No me acuerdo por qué lloraba, pero estaba llorando. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a hacer un esfuerzo, Mónica. ¿Tú recuerdas dónde está tu casa? Sí, sí, yo vivo aquí en Los Ángeles, doctor. Vamos a hacer un esfuerzo. Trata de recordar, Mónica. No, pero yo estoy segura de que vivo aquí en Los Ángeles. ¿Por qué, doctor? ¿Qué pasó? No estamos en Los Ángeles, Mónica. Estamos en la ciudad de México. Pues ya te digo, compadre, que... que la vida está muy mal escrita. está muy mal escrita desde la primera página porque... porque todos nos morimos, pero no sabemos cómo ni cuándo. ¿A quién es a Mónica? ¿Ella era bien famosa? Cosa que yo no, porque a mí nadie me reconocía. Ah, pero eso sí, a ella todo el mundo la respetaba. La respetaban sus hijas, la respetaba su marido, todos la respetaban. Pero lo malo de todo esto, compadre, es que... algún día se van a olvidar de ella, que fue lo mismo que hizo mi mujer, se olvidó de mí. Y a ti, a ti, a ti te va a pasar lo mismo, ¿sabes? Todo el mundo te va a olvidar. Todo el mundo te va a olvidar, aunque no quieras.